Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Eso porque le ponen la traba para que no se le vuelva la tanza, hace ese ruido. Gracias. 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 no, cuando tenés subida por ahí cambias la posición, está bueno no, si tenés estado, te va igual 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 ah, si, si, si si, 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 si si, 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 si si, 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 si si, 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 si si, 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 si si, 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 si si, 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 si si, si, si si, 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 si si, 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 si ¡Vamos, Sandra! ¡Sandra! 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 ¡Sandra, soy soltero! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video